Muy buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos a quienes están por YouTube, a quienes han venido hoy día en esta tarde invernal finalmente en Santiago. Acompañarnos en la última fecha de este ciclo de documentales de Betina Perut e Iván Osnovikov. Hoy día vamos a dar un nombre aparte. Comenzamos con Los Reyes, luego seguimos con Surire y hoy día estamos con un nombre aparte. Está Rafael Gumusio por ahí que luego va a conversar con los directores sobre la película, sobre su obra. Así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos y por compartir con nosotros estas tardes invernales de cine chileno. Que disfruten la función. ¿Qué tal? Debo decir que, no sé qué le pasó a usted o a usted la mitad mil y cientos de veces, pero... Sufrí esta vez. ¿Sufriste? Sufrí mucho viendo esta película, quizás porque me estoy acercando a la edad del personaje y a los logros del tipo de logro del personaje. Y la verdad es que sufrí mucho. La verdad es que la primera vez que lo vi, ya no sufrí muchísimo. Era parte de lo que espero que ustedes querían, ¿no? Hacer sufrir a la gente. ¿Qué les pasó a ustedes después de tantos años viendo la película de nuevo? Yo no la vi. Yo sufro tanto como tú, así que evito... Me gustó verla, sí. Pero la he visto entre medio, digamos. Pero... Bueno, es que la película ya la sé de memoria y todo, pero obviamente que hay un enganche con el personaje. Y sí, me conmueve a ratos. A ratos me conmueve, sí. ¿Cómo llegaron a este personaje? Me lo he hablado mil veces. Estábamos haciendo antes otra película. Nos habíamos encontrado con Silvio Cayosi. Sí, se le ocurrió hacer una película sobre el retorno de Martín Vargas al boxeo. Ya. A los 42 años, en el 97. Ya. Y empezamos a hacer esa película. Y como personaje secundario estaba Ricardo Leaño, que hacía de promotor y todo. Y era un gran personaje, pues obviamente nos cautivó durante todo ese rodaje. Y al final después nos independizamos y decidimos hacer una película sobre él concretamente. En una de las grabaciones le dijimos, Ricardo, queremos hacer una película contigo. Ya. Y él dijo, encantado. Y después cuando decidimos hacerla, yo era más bien reticente porque decía, chuputa, esto está difícil. Y Betina insistió, 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 me convenció. Y empezamos a buscar a Ricardo, estaba en Bolivia. Ya. Y tuvimos que traerlo y... Hay parte de la película. Ah, ¿usted lo trajeron? Sí. Lo trajeron de vuelta porque no tenía cómo. Estaba quebrado en Bolivia. Y claro, entonces por eso él habla de que lo llevaron a hacer una película y está... ¿Sabes? La primera vez entera es una película sobre que una película se va a hacer, digamos. Claro, exacto. Exactamente. Un proyecto de película. Exactamente, sí, sí, sí. Es una película sobre un proyecto de película. Sí. Claro, y ustedes estaban tan locos como él en el fondo. Sí, pues, siempre hemos sido locos al día de hoy. Al día de hoy estamos... ¿Alguna vez vieron que esto podía naufragar? ¿Me encantaban haciendo? ¿Que pudiera qué? ¿Naufragar? O sea, tuvimos algunos encontrones... Nuestro primer camarógrafo nos grabó a nosotros dirigiendo y después nos dijo, mírense y vean cómo lo hacen. Así no hay que hacerlo, así que él ya no quiso más participar en el proyecto. ¿Por qué no iba a resultar? Porque no le parecía cómo dirigíamos al personaje, no le parecía... Éramos unas malas personas según él. Ah, por la falta de... Por la falta de ética, exactamente. Entonces dejó la película y después hablamos con el camarógrafo... Con Sebastián Moreno. Con Sebastián Moreno, que al final hizo la película con nosotros, hicimos un trueque y todo, y nos llevamos súper bien con él y pudimos realizarlo. Es que al inicio fue complejo porque Ricardo empezó a querer dirigir la película. O sea, cuando el día que llegó de Bolivia, Betina fue a buscarla al aeropuerto y yo los encontré en uno de los restaurantes que había en calle Compañía, que eran del abuelo de Sicali, que vendían como conejos, cabechados, cosas por el estilo. Y Ricardo estaba tratando de convencer a Betina de hacer otra cosa que la que íbamos a hacer. Y eso se extendió durante un tiempo. Al principio estábamos desesperados hasta que nos dimos cuenta de que había que incorporar esos intentos de Ricardo por dirigir la película en la película. Esas son dificultades que se presentan, pero si uno las sabe aprovechar, te sirven, digamos. O sea, meterlo a él como dirigiendo la película y ahí empieza toda una idea de encontrar un alter ego o alguien que le llevara la contra, ¿me entiendes? Entonces, ahí nace esta película que él quiere realizar, por así decirlo. Entonces, esa idea la incorporamos. Bueno, yo creo que tenía razón, el primer que era el Camarón de Garfón. Ustedes son bastante crueles y malvados. Esa es la que más me gustó la película, digamos. ¿Tienen conciencia de su maldad en esta película? Es que no, no tengo conciencia de mi maldad porque no podría haber hecho... Yo, por lo menos, y Iván tenemos como una visión de mundo que no podríamos haber llegado como a medias pintas nomás. O sea, y la riqueza que tiene el personaje es justamente esta polaridad que hay en el ser humano, esta miseria y esta luz que hay en cada ser humano. Y eso es como lo que refleja también la película. Y no podríamos haber... Que no íbamos a mostrar la llamada con el hijo, la llamada con el hermano. Son cosas que para un director de cine son excelentes que sucedan, po. Sí. Cuando se le quema la casa a tu personaje también es bueno que pase, como en Surire, digamos. A propósito de eso, yo no estaba la semana pasada, se tocó el tema del incendio de la casa. Entonces, tiene que ver con que cuando uno hace cine con personas reales, tiene que combinar dos cosas, digamos. Esa necesaria negociación con el personaje para que... No transcreír demasiado las cosas a tal punto de que el personaje te abandone. Eso también es un factor importante. Sí. Pero también el hecho de que cuando uno se mete a hacer una película, pasa un año grabando, arriesgando recursos de uno y de otro. También hay que ser respetuoso del hecho de que cuando uno va a hacer algo, tiene que por lo menos acercarse al límite de algo. Si uno va ahí con demasiado cuidado, finalmente, seguramente, lo que termina haciéndose es algo un poco insípido, digamos. Algo entremedio. Entonces, eso también lo tenemos claro bastante de un inicio. Y cuando estamos grabando y aparecen estas cosas, más que apagar la cámara, en el fondo se trata de también saber valorar esos episodios dentro del proceso de creación de material. También escogieron no poner a Martín Vargas ni nada. O sea, sabemos que... Pero Martín Vargas y todo el episodio de Martín Vargas no es importante en la película. Eso lo escogieron de manera... Es que habíamos hecho una película entera de Martín Vargas antes. Ya. Tenía su capítulo propio. No, pero era evidente. Es una elección que me parece muy adecuada. Es que era... Sí, pues, o sea, se habría convertido en otra cosa. Y era una de las facetas que tenía Ricardo, pero no era la única faceta que tenía. Entonces, nosotros... Habría contaminado la película, habría aparecido un Martín Vargas en la película, que habría sido otro código, habría sido otra película. De frente a donde decidimos no ponerlo. Nunca lo pensamos. Nos pasa algo parecido con nuestra quinta película que se llama Noticias, que cuando la empezamos a grabar, cayó enfermo Augusto Pinochet. Entonces, todo en la primera parte del rodaje grabamos el proceso de muerte de Pinochet. Y era material bueno, digamos, que de hecho nos permitió después hacer otra película sobre solamente eso. Pero en la película que estábamos haciendo, la secuencia de Pinochet como que cambiaba la película. Era otra cosa que lo queríamos hacer. Entonces, lo agarramos y lo sacamos. Bueno, hay que hacer ese tipo de elecciones también. No, además, lo interesante es que Eliano no se transforma en... No tiene la profesión. No es como promotor de boxeo. No. Ni tampoco medista. Es como un... Las dos cosas y otras más. Claro, pero eligieron como no situarlo en una profesión o en un oficio. Sí, no, no, no. Es que lo que nos interesaba era él, digamos. Sí, era su vida, el contraste con sus proyectos quiméricos, digamos. Él en todo su... Como promotor de espectáculos, como periodista de política internacional. Todas sus facetas, digamos. O sea, haberlo puesto en Martín Vargas era haberlo encasillado en lo que lo conocía a todo el mundo, digamos. Como promotor, entonces... Ni siquiera pensamos ponerlo en esa faceta, digamos. Y también él encarnando la crisis a la que seguramente se enfrenta la mayor parte de la gente al final de su vida, que se empieza a descascarar un poco su... Su persona, digamos. Se empieza lo que antes era muy capaz de hacer. Ya no es tan capaz de hacerlo. Empiezan a decaer sus habilidades. Entonces ese proceso nos interesaba. El enfrentamiento de la muerte de un personaje particular como él, eso era también parte importante. Entonces empezar a meterle otras cosas que nos sacaran de ahí, no, no. Claro, tampoco el deterioro de salud es evidente, pero tampoco le ponen nombres, digamos, a la enfermedad. No. Tampoco el alcoholismo, digamos. No, no tomaba mucho. No tomaba mucho. No tomaba mucho más nosotros. Una escena en que está más... No, cuando se muere su... Pero no, pero está como con el agua. No, si no tomas agua. Ah, no tomaba. Y de hecho fue... Parece que hay que tomar, parece, pero no... Abogando por nuestra sensibilidad, Ricardo tenía enfermedades que nosotros omitimos, digamos. Física con volumetría, digamos. Como etnia, una etnia de 8 kilos, por ejemplo. Ya, chuta. Entonces, y de hecho él en algún momento nos expuso eso. Lo que eso le mostró. Claro, y porque él era como una manera de, bueno, de generar como lástima y nosotros en ningún momento ni siquiera grabamos eso y tampoco no era nuestro foco, digamos. O sea, en el fondo era... Pero él jugaba con este juego de dar lástima y no dar lástima, ¿no es cierto? O sea, él de alguna forma sabía la película que ustedes estaban haciendo. Bueno, yo creo que sí. 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 O por lo menos le dio una escena para esa película como muy voluntaria, no se escondía. O sea, él se sabía siendo grabado y también exponía su propio personaje, digamos. O sea, no es que sea falso, pero él está haciendo su parte. Está colaborando con su verdad, digamos. Su verdad también es parte de una puesta en escena, por así decirlo. Claro, dice. Que es real, pero es una puesta en escena también. Están filmando muchas escenas en la oscuridad, muchas escenas en la noche. Pero él está... Sí, porque está consciente de eso. No, pero también a veces decían, ¿para qué me hacen hacer esto? No, también es... Ya, peleaba. Sí, pues tuvimos un par de... De grandes de esos encuentros, sí. La película se cayó una vez. Se cayó porque él dejó. Porque lo estábamos grabando en el momento en que él iba para arriba y que él decía, no, no, creo que mostrarme así, digamos. Digo, ¿para arriba cómo le iba a...? En su etapa ascendente, cuando como que las cosas le estaban un poco resultando. Entonces no quería que mostráramos la pieza, entonces le dijimos ya, entonces no podemos seguir. Y se enojó y nosotros con Bettina dijimos ya, chuta, fracasó el proyecto. Hasta que dos o tres semanas después, Ricardo nos llamó de vuelta para que retomáramos. ¿Pero cuándo fracasó? Claro, esto fue como en el medio del rol. ¿Pero lo llamó cuando él fracasó o...? No, 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 antes. Antes, antes, en una situación X, normal, en una situación normal le estaba yendo bien y... No, que él fuera un actor contratado. Y le dio de repente lata a mostrar su pieza. Fue una tontera así y yo creo que mucho antes de tres semanas nos estaba llamando y... O sea, nos fuimos todos muy enojados con Iván y todo y peleamos y muchas veces nos agarrábamos. Pero nunca creo haber tenido como la sensación de que el proyecto fracasara así como... O sea, y nosotros también le dimos nuestra amistad y salíamos a comer y le contábamos cosas nuestras. Lo que haces para también ganarte un personaje, digamos, para poder hacer algo, digamos. Sí, incluso después del estreno de la película, íbamos a... Lo llevábamos a los buenos muchachos para el 18 de septiembre, cosas por el estilo. Bailaba con mi mamá. ¿Qué dijo la película? Le gustaba y no le gustaba. O sea, lo que quería decir antes es que para él igual hacer la película fue volver a la vida. Para él fue importante como un... Fue un año en el que retomó su existencia que iba en caída y para él esto fue como un renacer. Entonces, por un lado le gustaba la película porque lo reponía en la palestra. Pero por otro, no porque lo mostraba como un perdedor y él era un ganador. Cosa que yo siento que es un ganador. Fíjense. Sí, pues es un ganador. Salió con la suya. Es un ganador. Salió con la suya. Sí. O sea, comparado... Era muy bien lo... Era muy bonita esa escena con los otros viejos, el de la cruz. Sí, sí. Que no quería vivir más. Hay momentos en que uno dice, y está muy bien hecho ese momento, en que uno dice... Oye, esto también podría ser todo... Todo esto podría ser una película. Todo podría ser Ricardo Alianza. Sí, seguramente tiene una historia igualmente compleja. Lo más aclaro, como no son españoles, no hablan, no... Es más difícil de sacar. Yo creo que el factor español en el caso de la... Es como ser argentino. Sí. Es como que son expuestos. Me gusta mucho el momento en que logra hablar con Fraga y de Baden. Porque, claro, es un logro dentro de una serie de fracasos. Claro. Sí. Un logro, digamos. O sea, claro. El hombre que logra hacer todo lo que... Poder articular algunas palabras con él. Claro. No serviría para nada. Para nada, sí, sí, sí. La ayuda. O sea, esta es la película... Está la vida amarilla y todo. Hay fax. Pero creo que se podría hacer hoy, ¿no? O sea, podría haber... No sé, no me envejeció tanto en ese sentido. Tecnológicamente, sí. Aparte, sí. Bueno, yo creo que el celular es un antes y un después. Pero no solo el celular. Quiero decir que el tipo de miseria, de... No sé. O sea, usted siente que envejeció la película. Como él, Dios. Me cae todo. No, yo no siento que haya envejecido. Yo la siento súper actual, digamos. O sea, siento que en él está la condición del ser humano, el enfrentarse a la muerte, a la angustia existencial, digamos. No siento para nada que haya envejecido. La siento... Observo cosas en la película técnica y no técnica y también de contenido. Y me parece que la película funciona hasta el día de hoy. Pero que sería posible hacer una película así también hoy. Sería posible hacer una película también hoy con otra... Con otro registro, por así decirlo. Otro registro, un mejor registro. Pécnicamente, un mejor registro. Pero creo que actual... Ahora, hacer películas documentales hoy y hace 50 años... Porque cambió mucho. Una de las primeras películas de cine directo se llama Campaign, si no me equivoco. Que es... No, Primary. Que es sobre la primaria de Kennedy con el candidato demócrata con el que competía. Y ahí tuvieron acceso a la interna de la campaña. Hoy día yo creo que eso sería complejo. A menos de que haya un acuerdo editorial entre los que siguen y... Lo que impediría esta película hacerse hoy es porque se han hecho miles. Además, también. Tengo la impresión de que hay toda una beta del cine documental chileno y latinoamericano, pero sobre todo chileno, que... Está explotada. Sí, no quiero pelar a nadie, pero hay harto... Como que uno ve que hay hasta... Hay harto que... Hay harto cineastas que han seguido en esta escuela, digamos, que creo que ha formado un pequeño género dentro del documental. Está el documental del 73, o sea, y hay bastantes documentales como de ese estilo después. Ahora, hoy en día en Chile hay mucha variedad estilística también. O sea, ha crecido mucho, se ha expandido hacia todos lados. Hay una idea de que predomina lo que tú dices, pero hay mucha más variedad. Ahora, llegar a grabar a un lugar requiere de muchos más permisos que antes. O sea, en ese sentido ha cambiado la capacidad de penetración por un lado, pero al mismo tiempo, por otro lado, la conciencia que tienen, por ejemplo, las instituciones que son registradas, los personajes, generan acceso por otro lado, por un acuerdo a través de un contrarre. Claro, claro. Y hay más que comprenden lo que comprendió Ricardo, que él va a ganar con este acuerdo, aunque pierda, digamos. Va a ganar... ¿Qué decía el círculo que lo rodeó? ¿Cómo lo vivió este amigo que le ponía el nombre? ¿Cómo lo vivió este círculo cercano a Ricardo? Bueno, todos estaban, en el fondo, opinando en contra de Ricardo. Era un círculo que estaba consciente de su fantasía, de su delirio, de sus ganas de convertirse en algo o hacer algo que eran sueños quiméricos, por así decirlo. Entonces, los personajes, en el fondo, que rodeaban a Ricardo también eran nuestra voz, por así decirlo. O sea, Samir, el guionista, entre comillas, que no era el guionista de la película, es su contrincante, el que lo ayuda a razonar y todo, es también nuestra voz. O sea, era... La del espectador un poco. Y la del espectador un poco. Entonces, el mundo que lo rodeaba también lo vivió como, desde un punto de vista de crítica hacia Ricardo. O sea, hacia los sueños, pero claro. Porque tenían también esa doble relación con él. Por un lado, tenían cuidado con él, pero le compraban igual su... ¿Por qué lo querían? ¿Qué era el aspecto más querible del personaje? Es que era un... Es querible, Ricardo. Es querible. Es una persona que, aparte de ese personaje que tiene, aparte de... Es un buen gallo, un buen chato, así como decirlo. Es como... Y nos aconsejaba y realmente creo que no... ¿Y nos dio buenos consejos? Sí, buenos consejos y realmente creo que no... Que nos quiso y nosotros lo quisimos y se dio una amistad. O sea, hacíamos muchas actividades, aparte de grabar. Aparte de grabar, hacíamos muchas actividades con él y fue muchas veces a la casa, fuimos a tomar muchas veces café, a reuniones. Entonces, creo que en el fondo era una buena persona. Y nos contagió su espíritu ganador. Entonces nos decía, ustedes no pueden hacer una película así nomás, tienen que golpear la mesa con la película. Entonces había algo en esa... En su espíritu que conquistaba, digamos. Y que algunos, por ejemplo, nos pasaban cosas, no en el sentido erótico, digamos. Pero el caparógrafo Sebastián Moreno nos contaba que soñaba con Ricardo, como que él era Ricardo en su vejez, cosas por el estilo. O uno lo conectaba, qué sé yo, con mi padre. Que había como una forma de enfrentarse al mundo que quizás pertenece también a una época respecto de cómo construir la autoimagen y relacionarse con el resto. Es interesante lo que tú dices, porque siento que la forma en que usted ha construido su carrera, no creo que sea influencia de Ricardo, pero hay una forma como de... Como que todo en Chile es como de tono menor, como... Yo hice este documental, pero me salió como en cambio. Siento que en usted es como en la firma. Hay una voluntad de estilo, hay una voluntad de... Uno ve los documentales de usted y ve la manera de presentarse, que no es como de disculpas, digamos. No sé si esto de alguna forma tuvo que ver con este personaje. O sea, no sé si tiene que ver directamente con Ricardo, pero tiene que ver como con mis padres, que eran gente... Italiana. No, no, italiana, lo estoy diciendo en un sentido muy corriente la palabra. Pero que mi padre era un ganador, por así decirlo. O sea, me inculcó eso y siempre hemos ido para adelante, y como haciéndonos caminos y tratando de no conformarnos, sobre todo no conformarnos y estar como siempre buscando nueva narrativa, nuevo estilo, discursos nuevos, no quedarse con un tema central, sin otras capas narrativas. Pero hay, sí, una disposición a que las cosas salgan, pero hay mucho esfuerzo en eso, hay mucho... Ricardo, pero Ricardo puso su granito. Otro granito lo puso Silvio Cayosi, con quien hicimos, él produjo la primera película nuestra, que esa sí fue sobre Martín Vargas. Entonces como Silvio tenía una carrera internacional y él era el productor, nos decía a ustedes, no pueden pensar chiquititos, tienen que pensar que están haciendo una película universal, que la va a ver un coreano, y por lo tanto el chiste pequeño de la fara industria local, que se entiende en Twitter, Twitter no existía, un anticipado, no sirve, digamos. Aquí tienen que pensar en una audiencia amplia. ¿Y qué pasa con el coreano con esta película? No, no sabemos. No, el coreano, pero... Una vez un coreano nos dijo, pero no comprendimos lo que era. No, pero por ejemplo en España, que es el otro universo del personaje. ¿Cómo reacciona la audiencia fuera de Chile, digamos? En España estuve en un festival, ganó un festival. Estuvo en la tele también. Si no me equivoco, estuve en un canal de televisión, pero no... Pero igual es una película fuerte, una película fuerte para el circuito documental. Fue fuerte sobre todo en esa época, marcó como un... antes y después en esa época, porque hubo mucha crítica y mucho discurso de la ética, hasta qué punto habíamos transgredido o no la ética de este personaje, si había un afán nuestro por... O sea, hasta qué punto habíamos llegado, ¿me entiendes? Entonces, discurso que creo que no se daría en esta época como se dio hace 20 años atrás. Cumple 20 años este año la película y creo que no se daría ese... Yo no estoy tan seguro. ¿No estás tan seguro? No. De esa forma yo creo que no sería tan... No, no, porque ahí vio muchas películas después. Sí, sí, sí. Estoy pensando... Pero fue muy radical, sobre todo, de la vieja escuela, una crítica muy asiva y muy ácida hacia la película. O sea, había vio algunas que... No sé, estoy pensando en el siciliano, por ejemplo, que es aún más... muy escatológica, digamos, que no es la... La UTE no es. Pero sí creo que hay un momento en que me pasó en que uno siente que está todo... Y ya está. Y que hay una vuelta más que te provoca, y que yo creo que es muy buena, que te provoca como espectador, como un empuje hacia ver lo que tú no quieres ver, digamos. que no es nada... No hay nada que... Está todo contado, pero es que es como que... El problema es que continúa. No sé si... Como que la tragedia de las vidas normales es que continúan. Después, digamos. Que hay un... Que sucederá una vida trágica y de repente uno se acuesta y el otro día despierta, digamos, y ya se acabó la... En cambio, ustedes muestran como la continuación de todas las historias. Y eso es lo que es más duro, creo yo, no sé, de concesación. Sí. Sí, ¿sí fue cuento de un niño que lo llevaron al colegio el primer día de la escuela? Y se portó súper bien, le encantó. Y el otro día se despertó y le dijeron, ya, tienes que ir a la escuela. Pero, ¿cómo? Si ya fui ayer. O sea, lo terrible es ir a la escuela, es ir todos los días. Como condena, digamos. Y, claro, ahí hay un momento y hay un momento al final, no sé si sintieron eso, hay una erótica al final de él mismo, bueno, se está desnudo incluso, pero una erótica de él mismo como que ya hay un juego donde uno ve que él está erotizándose con el asunto, digamos, de la cámara y de la... Sí, sí. De hecho, Ricardo tenía una faceta erótica importante. Sí, había sido un sector, según él. ¿Ah? ¿Había sido un sector? Sí, absolutamente. Sí, se veía una foto y era bastante guapo, ¿no? Era un seductor. Y lo dice en la película, dice, imagínate yo habiendo sido un Don Juan... 15 años sin sexo. Exacto. Y nos contaba cosas que no están en la película que son incontables, digamos, pero sí, hay una... Y cuando él se mostraba, claro, era parte porque él también era productor de espectáculos. Está la greca, esta mujer que tuvo, él también participaba del espectáculo y cantaba y recitaba y se ponía en escena y como que parafraseaba problemas de otros y en esas puestas en escena sacaba la camisa. Entonces, como que tenía toda una relación poco limitada, o sea, poco censurada, auto... no es auto-censurada. Claro, no tenía... Al contrario, decía, esto es parte de mi herramienta. Claro. Bueno, la escena para mí más tremenda era la di preca que fue realmente... Y cuando ponen ese plano de... ese plano abierto desde atrás y que se ve el vacío de... Es tremendo. Sin embargo, él no se inmuta demasiado. No, no... Estábamos preocupados con esas papas fritas. Sí, estaba muy ansioso de comerse esas papas fritas, sí. Pero yo siento que no se inmuta demasiado, pero acordándome de ese día y viendo la película y todo, es algo que le llegó. O sea, sí resintió que no fuera nadie. Sí, yo creo que sí resintió que no fuera nadie. No, me imagino que ha sido... sí, sí. Tremendo. ¿Cómo esta película influyó en lo que hicieron después, digamos? ¿Cómo esta película jugó con lo que hicieron después? O sea, en términos de escena, nos puso en un lugar que al principio nos asustamos porque recibimos este feedback negativo de nombres importantes, entonces como que nos asustamos. Que lo... Claro, que aquí hay como una... que hagamos selección a un festival importante en cartas internas, criticando el hecho de que esta película haya sido seleccionada en un festival que decía que defendía los principios humanistas y que esta era la película más inhumana que la había visto. no podemos decir y estamos ocultando nombres y como se llama pero rápidamente nuestra gente cercana nos empezó a decir oye, esto es bueno tener esto. entonces eso no... O sea, yo... Perdón. Dale. No, yo creo que teníamos claridad de lo que valía la película y tuvo críticas muy buenas y todo y creo que nos puso como que nos situó en un lugar donde no podíamos seguir... o sea, equivocarnos después. No sé cómo explicarte. Nos situó alto, nos posicionó alto más allá de esta discusión y todo ética y todo ese cuento que no tiene importancia digamos. Nos situó alto y como que nos tomamos la carrera nuestra carrera como como un desafío de que todo lo que viniera fuera dentro de la mayor excelencia posible y y con un duro trabajo y obsesivos con todo y siempre muy muy exigente con lo que hacíamos nosotros mismos. Nos dio ese... Que no podían fallar. No podíamos fallar. O sea, teníamos que hacer cosas y y y teníamos claro que nuestra visión de mundo nos acercó más aún que nuestra visión de mundo era una visión compartida y que y que los límites había que llegar a los límites en lo que hacíamos. O sea, estas críticas negativas de alguna forma también le hicieron sentir que... Sí, que le habíamos dado el palo al gato. Sí, sí, exactamente. Por eso como ya eran humanos se llegaron a firmar perros para para dejar a los humanos. Pero, por ejemplo, entre ese punto inicial y el final hay algo en común que tiene que ver con con lo que compartimos también de y que predominaba en el documental de ese tiempo y quizás ahora que es en esta deificación de lo humano digamos de que el documental es para es como hacer estatuas a los humanos y de hecho un hombre aparte nunca recibió financiamiento público en parte por eso nos contaban por copuchas internas gente que había participado de esos jurados por ejemplo en que algunos decían pero quién es Ricardo Leaño porque hay que hacerle un homenaje se le hace películas a Gabriel Mistral a Pablo Neruda pero no a alguien que que no hay que celebrar su condición claro, sí además el tema política es totalmente ausente de la película completamente ni para bien ni para mal digamos sale una foto de Leaño con Frey en una fotocopia sí no, no, no claro pero claro no es un héroe ni tampoco es un bandido entonces es como claro sí, sí yo este este humanismo sin embargo creo que es una película muy muy humana en el sentido de que los seres humanos somos así como él digamos no es edificante no es edificante pero nada y cuando dicen estos proyectos quijotescos tuyos evidentemente que el quijote no es más o menos eso mismo digamos no es mejor el quijote que eliano un personaje de sí mismo calibre son parientes son parientes así que no sé si quieren hacer preguntas el público yo voy a hacer la primera oye yo creo que el Rafa les preguntó y la Betina contestó pero yo sigo con la duda porque a mí me da la duda si hoy día se pueden hacer películas como entre comillas tan políticamente incorrectas como que hay una moral social de lo que de lo que se puede decir de donde uno se puede meter de lo que uno no se puede reír o ustedes sienten que pueden seguir haciendo igual que antes cuando eran menos conocidos y existían menos redes sociales lo que hacían antes y tener la misma mirada son igual de libres que hace 20 años yo me siento súper libre en las cosas que nosotros hemos hecho después digamos tanto así como haber quitado bastante al ser humano del centro o sea como es verdad que ahora es como todo políticamente como que tiene que ser correcto políticamente pero yo en mi trabajo en nuestro trabajo creo que nos sentimos con mucha libertad de hacer lo que hemos hecho y con mucha siempre experimentando nuevas formas de narrar nuevas formas de contar historias y no creo que a ver necesito un tiempo como para expresarlo no creo que nos hayamos topado o nos hayamos como autocensurado autocensurado nunca desde que hicimos Un Hombre Aparte en ninguna película de eso estoy segura que nunca nos hemos limitado y siempre está nos preocuparíamos si nos están diciendo últimamente que nos estamos poniendo buenos pero igual nos dicen oye pero como pudieron dejar que esas moscas se acumularan en el oído de ese perro o la casa que se incendió o etc entonces no es porque sintamos que cada película tiene que tener una transgresión pero son pequeñas señales de que indican que no nos hemos tradicionado también nos pasa que como que lo más rudo ya lo hicimos entonces también queremos un poco de cosas más más tranquilas muchas veces digamos ya pasamos como 5 años yendo a trabajar a 4.300 metros y era terrible necesitábamos cada día que llegábamos 3 o 2 días de aclimatación entonces como que también uno empieza a medir por dónde van los esfuerzos digamos o sea de repente no pero a ver ahí te paro un poco yo no me digo hacia dónde van los esfuerzos o sea creo que los esfuerzos siguen siendo permanentes si no pero como que a mí me pasa no aquí vamos a pelear no peleábamos hace tiempo pero aquí no te lo he confesado no te lo he confesado pero o sea los esfuerzos son permanentes en otras direcciones a lo mejor pero no sé yo me siento como cada vez más agotada por así decirlo y hemos hecho el esfuerzo también de no repetirse o sea porque muchas o algunos directores como que le dan el palo al gato o les va bien con una película y todo y como que se van también repitiendo y es difícil que no suceda eso o sea es difícil como abandonar la seguridad claro exactamente o hacer cosas nuevas a encontrar cosas nuevas es súper difícil y no traicionarse tampoco o sea eso creo que hay un esfuerzo permanente en en todo lo que hacemos o sea al final así como también el documental chileno se ha ido expandiendo el documental internacional también y hay directores o sea la respuesta no yo creo que cada vez hay más libertad y cada vez hay más circuitos y es más posible hay un par de directores que se llaman Verena Parabel y Lucien Castell Taylor francesa y canadiense que trabajan en el laboratorio de etnografía sensorial de la Universidad de Harvard que tiene una película la más conocida es Leviathan que es sobre un barco de pesca no sé si la han visto y una de las más recientes se llama Caniba que es sobre un caniba japonés que se comió a su novia en Francia y él como que pudo volver a Japón y quedar libre y una película increíble sobre canibalismo y muy artísticamente increíble de una finura así maravillosa incluso es más fácil hay cosas que se complican como los accesos los permisos de imagen etcétera pero también el alivianamiento productivo el abaratamiento de los medios técnicos de producción permiten que otras cosas sean más fáciles yo tenía una pregunta sobre el rol de Samir Nazal que ya es un personaje en sí mismo él y un personaje medio oculto en el mundo literario chileno ¿él es realmente el guionista en esta película o en este documental o cómo llegaron a él él es amigo de Ricardo ¿cuál es la trama con él también? sí es interesante eso sí es un tema interesante él no es el guionista de esta película los guionistas de esta película Iván y yo ¿cachai? pero es una como nosotros necesitábamos ponerle un alguien o sea a partir del momento en que Ricardo se le ocurrió empezar a dirigir la película y él nos empezaba a nosotros a contar de su vida y todo a nosotros se nos ocurrió ponerle a alguien que escribiera y que Ricardo le dictara su vida ¿entiendes? esto a partir de la ocurrencia de él de voy a dirigir yo mi película hagamos una ficción y yo voy a contarles mi vida ya entonces crea el guion claro entonces encontramos un cabro joven y todo que se dedicó tres días porque después desechamos la idea Ricardo le dictaba y él escribía pero no le hacía el contrapeso no 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 quedaba ahí un cabro chico ¿me entiendes? entonces Iván conocía a Samir Nazar Nazar desde hace algunos años atrás porque conocía en la librería le había hecho algunas clases y todo y fuimos a hablar con él para ver si quería participar en la película le contamos cómo era Ricardo y todo lo conoció y Samir hace un poco la voz nuestra la voz nuestra entonces es el que ficciona la película que Ricardo quisiera ser pero no es el verdadero guionista de la película es el guionista de la película de Ricardo y quedó tan cabreado como se ve ahí en la película con Ricardo estaba medio cabreado de verdad sí de verdad pero era porque pero también él hace un juego también hay una doble cara ahí digamos él participa como como contrincante de Ricardo pero también hay una parte que es su verdad y a la vez está tan solo como Ricardo de hecho es igual de no quiero decir mitómano para no herir la memoria de Samir pero tenía también esa doble vida digamos a mí me contaba que se había ido a los 17 años en un barco de vida a California y una serie de cosas más tenía una biografía ficticia que no era real y que después que murió conociendo a algunos de los discípulos de Samir nos empezaron a contar esta otra historia y nos intentaron hacer la historia de Samir no porque queríamos no queríamos repetirlo igual hay un límite sí que ahora que se me ocurrió que si esta película toca es una película totalmente masculina en el sentido que solo hombres digamos algunas mujeres pasan por ahí y eso sería más difícil hoy digamos porque no es paritaria la película la directora un director una directora sí pero yo no pertenezco a ningún movimiento femenino ni nada así que no tengo problema con eso pero si es retrata bastante bien un mundo masculino en el sentido de esta fantasía esta soledad este descuido en que este tipo se va como que evidentemente no hay una presencia no hay presencia femenina en ese mundo me parece muy muy triste y impactante digamos ya vendecieron Don Juan bueno los dos cuales así terminan una pregunta a mí el año me recordó a fútbol al al perrito de los reyes y les quería preguntar y también como una imagen que me surge de su liré en eso es la los pies de la mujer no recuerdo como se llamaba la mujer imagino que en Martín Vargas que la vi hace mucho tiempo no recuerdo pero también pueden haber imágenes parecidas de ese momento en que el cuerpo humano o el cuerpo en general de fútbol del año de Vargas o de la mujer no es que se degrade sino que se transforma de estado y sigue siendo natural por decirlo no sé no sé si esa esa línea del cuerpo cualquiera sea el cuerpo entre su constitución y su degradación por ejemplo Iván recordaba las moscas o en la en la hernia del año aunque no se ve pero su cuerpo mismo se ve también en un estado ahí en el límite como también lo decía Betina si esa es una línea que ustedes siguen en ese en ese en ese límite no entre lo humano no entre lo humano y lo natural sino entre entre el cuerpo y su y su transformación en naturaleza nada más que siempre es natural el cuerpo por supuesto pero pero en otro estado con la oreja del perro con la vejez del perro con la vejez del año con las pies de la mujer con la cara de Vargas deformada no sé si esa es una línea consciente que ustedes siguen en la construcción de su obra no en términos de límite no en términos de límite porque más bien lo que hemos aprendido a hacer yo creo con el tiempo es a cuando definimos un contexto en el cual queremos hacer un trabajo empezar a explorarlo audiovisualmente a través de lo visual y de lo sonoro entonces en ese sentido una de las primeras cosas que hicimos fue no no limitarnos a a no quiero decir repetir porque suena muy simple pero a a continuar representando el mundo desde las categorías visuales del primer plano plano medio plano general que es finalmente son imágenes que se construyen dependiendo de las dimensiones del cuerpo humano entonces sentimos que eso era algo que había que romper digamos tanto desde lo que nosotros nos apasionaba como como práctica audiovisual pero también como como agotamiento de algo a lo que ya no que para nosotros no tenía mucho sentido entonces las películas que estábamos viendo por lo general tenían que ver con eso con películas que lograban transformar la visión del mundo a través de una exploración visual que permitía por ejemplo convertir una piel en un en una superficie inidentificable etcétera digamos entonces como que ese tipo de cosas las empezamos a identificar y gracias también a la obsesión de Betina con con la imagen que Betina desde siempre ha sido como ha empujado mucho el tema de la forma de de la imagen y como lograr que la imagen valga por sí misma y no solamente porque está presentando a alguien que habla por ejemplo lo que dice alguien importante sino que tiene que haber siempre un trabajo de descubrimiento visual en el lugar en el cual decidimos hacer la película entonces más bien tiene que ver con no ponerse el límite y cuando surgen esas discusiones en el fondo las resolvemos porque sentimos que en el montaje la combinación sonora con esas imágenes y con los eventuales textos que pueden ir empiezan a funcionar un poco con lo que preguntaba Leonía en la clase de la fase respecto de cómo se construye la poética a la que se refería Susana que en fondo es un trabajo paciente de combinación de materiales Betina se refirió a la primera parte que es la recolección de esos materiales y después viene la parte de la combinación entonces más que eso tenía que ver con que empezar también a descubrir que en ese proceso de combinación surgen como reacciones químicas o asociaciones muchas veces inexplicables que hacen que nosotros sintiéramos que se iba construyendo algo a lo largo del montaje entonces estábamos conscientes porque nos decían oye pero esto no se muestra quizás pero como nosotros no funcionaba procedíamos porque nos estaba transmitiendo lo que queríamos que transmitiera terminamos bien oye muchas gracias yo me voy a poner aquí para que me vea la gente que está afuera muchas gracias Iván muchas gracias Betina muchas gracias Rafa ha sido bueno ver estas tres películas tan distintas y quiero invitar a quienes están aquí en la sala y quienes están mirándonos por YouTube porque en julio vamos a volver con el director de fotografía de esta película que ahora dirige hizo una película sobre Sergio Larraín vamos a tener una película sobre Violeta Parra y vamos a terminar con una película sobre Vicente Ruiz y la escena underground de los años 80 en Chile así que quedan muy invitados a la próxima al próximo ciclo de documentales Javiera permite despedirnos porque ha sido un ciclo para nosotros muy interesante hemos tenido conversaciones muy entretenidas profundas que nos permitan a nosotros también repensar lo que hemos venido haciendo entonces muchas gracias al centro por permitirnos esta oportunidad muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos